Música Sé que tu intención es nutrirte de nuestra indignatio No es un arpón, es una línea clínico adicaprio Verso y titanio, pasión es lo que contagio Más corazón que el compositor de un buen adagio Arraigo como un cáncer en el quinto estadio Unes mis cachos son más largos que la calle Larios Mirando la felicidad y al lado contrario Estoy narrando realidad al ritmo de un diario Te asomas de reojo y ves como bilabio Como susurro al sur con ese punto surge el sabio Preguntan como nunca sucumbo al cansancio Preguntan el sol por qué su luz te avilla y este daño Preveo la sin razón que dificulta el canto Tardaste tanto que ahora que volviste valgo Solo sé que sangro al papel con un ritmo de nivel Hasta que reine el desencanto Que reinará mientras tanto decide tu bando Con quién estás con los que brillan o acribillan dando Me pillas en proceso nunca sin descanso Nuevas maravillas al tic tac dictando Y es por cosas como esas por las que me aparto Mejor creando y a los que no valoran largo Si es importante lo recalco Una y mil veces hasta que desapareces hipso facto Siempre tres mejor que dos, la constancia en el folio Esta materia en bruto, sustituto del petróleo Un combo que hace magia en los blogs Llama a los cops, llama a los cops La venganza con voz, con box y bombo RN me da un ritmo y yo compongo este sandero Dame tu himno que lo rompo y te lo pongo de sombrero A veces creo en el amortiguador del odio pero Saca un condón y no te follo a pelos sobrios quiero Esnifar los rayos del sol y calentar mi cuerpo Tanta sangre fría ya que nada siento El sufrimiento se borró vivo el momento Después de lo llovido en cada error dime que no es cierto Todo el mundo tan contento y yo con el sentimiento De estar muerto en esta ciudad llena de vida Las calles están llenas de esquinas Las esquinas están llenas de puta Las putas están llenas de sida Ayer quería sol y el cielo se tiñó de ocre Hoy el odio es un placer cuando el amor es una orden Esa perfección no pertenece al hombre Maldición será obra de algún dios Nada mayor que a mí me asombre Tienes algo en que pensar con estos cortes Aporta si te importa el rap Tú solo quieres ver el sobre Yo ya cobré y me llevo el doble No hablo de pasta sino de habilidad Más agresividad del córtex Me lo escribo pa'l oficio mientras transito las calles Voy con esta gente inútiles Apártense, ya les vale Si pierden sin cupo, verdad y me la niegan La ira un heyser que te ciega como un chete Si lo digas crema la constancia es mi tinto Mi boli un cuchillo que afilo casi enfermizo De estilo tragos y calos te piso Nunca resbalo, doblego a quien intento pisarme Le pisé, me gusta tranquilo leer Pa' crecer, escribir y ver Camina entero, constante como un sensei Sin miedo, exprimiendo los días Como vivo del parque, fue un nativo Cual cristal se activo, brillo flow de espigón No esquivo, partimos tu clica sin esponso Sin groupings ni fotos, manager que busque tacos Estamos, estamos en otro plano Ganamos aunque somos malos De quien no nos la jugamos Si apostamos, lo doblamos No sé si son canciones sobre base Lo follamos y solo puedo seguir dando crema Nuestra bestia Que es preso, me mantiene alerta Son 20 cafés en vena Coca, gran reserva, cama fresca La tarjeta suelta Mi constancia es adicción No es tu mierda, puerca La pinta y luego entra Yo escribo y paso por el búnker Me la suda, si el planeta se hunde ya está cerca He hecho una mierda porque no, he de admitirlo Siente mi constancia Mi estructura impone el ritmo Con ganas de más, estoy con ganas de más Una en sí siempre quiere más ritmo Más bases con las que trabajar Pa' demostrar su soltura y practicar La sed del novato que no abandona Quien la lleva por dentro Si lo llevas por dentro sabrás Que lo que te cuento es verdad El rap engancha como escama y vicia más Porque nació en la calle Y en la calle se hizo grande Porque siempre fue real Voy con tres raperos y lo hacemos vocacional Para aportar y tal En esta gran cultura Sin ver dólares ni euros Que adulteren el producto final Puro funk, puro flow, puro rap Más piden, más te dan cuando se juntan Chungo rollo marabuntas O como Kill Abyss debutan Ritmo del arroyo que reene calibre Y cuando los monto disfruto Con cada línea que escupo Tu vibra, enganchate a la mierda que Sabes que esto va así Es dasano en el ritmo kit Que buscadilo ya Oficio nocturno es lo que nos define Presionen cada rima Pa' que tú lo disfrutes Decir un thriller Es mi vida personal Pero eso es otra historia Es como la escoria de soldados Que cae a cada martillazo Empiezo a verlo claro Soltándolo a diario En el blog es como lo hago Chuchuchu rollo marabunda Con cada línea que escupo Tanto tiene mi folio Un combo que hace magia en los blogs Sufrimiento se borró Así, así, así lo hago Después de lo yo pido el café Recuerda que ya calles como alías hip hop Yo la vivo en mi presente y creo que vuelvo a tomar aire